Música Hola amigos de Montana Rusa, ¿cómo están? Aquí reportando para ustedes desde Six Flags México Estamos cubriendo lo que es la construcción del Skyscreamer Y como pueden ver la torre, la estructura ya ha sido terminada Ya nada más queda que hagan adecuaciones de los espacios Que instalen cuestiones eléctricas, mecánicas Ya para empezar a ver las primeras pruebas También ya está montado lo que son los columpios Bueno, los asientos para empezar a hacer pruebas Y yo creo que ya en pocas semanas lo estaremos estrenando Así es, pero mientras llegan esas semanas Para cortar esos tiempos de espera Les queremos compartir una experiencia que tuvimos En Six Flags Fiesta, Texas Donde nos pudimos subir a otro Skyscreamer De un poquito menor altura Pero al fin y al cabo Un Skyscreamer del mismo manufacturador Y con las mismas características ¿Qué les parece si vamos a verlo? Chéquenlo ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Lo del Skyscreamer Realmente es una atracción muy buena Muy divertida Te da Te da una sensación Desde que te sientas y ves esas cadenitas delgaditas Que es lo único que te sostiene ¿En serio esa cadenita te sostiene? Bueno, sí Desde entrada ya sientes como que cierto miedito Y cuando empieza a elevarse Y empieza a girar más fuerte y sientes las fuerzas Ahí es donde dices Ok, y luego ves hacia abajo Aunque este sea uno de los modelos más bajos Sí agarra muy buena altura Ya me imagino los que están más altos No, los que van a estar más altos Ahí sí has de decir agárrate La verdad es que nos gustó mucho Skyscreamer Sí, y ojalá Y no es por nada Pero sí me gustó este para una atracción nueva Para México, ¿verdad? Sí, ojalá sí Ojalá y sí ¿Qué les pareció? Nuestras impresiones, ¿verdad? Así es Nos fascinó mucho ese Skyscreamer Que tiene 61 metros de altura Este va a tener 74 metros de altura Creemos que la experiencia va a ser todavía un poquito mejor Por esos 13 metros de diferencia Y bueno, pues ya nada más queremos que abra para subirnos Así es En su momento dijimos ¿Por qué no abren uno en Six Flags México? Pues ya van a abrirlo Entonces no se pierdan Skyscreamer Skyscreamer, Six Flags México No se despeguen de las redes sociales de Montana Rusa Los pueden ver al final de este video Y ahí vamos a seguir publicando de las primeras pruebas De la apertura, por supuesto Y quién sabe Igual hay uno que otro video Point of View, ¿verdad? Así es Seguimos comunicando, chicos Yo soy Milton Y Luisa Para montanarusa.com Seguimos en contacto Bye 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 Bye